Comenzamos con el episodio 83 de Shingeki no Kyojin. Este capítulo arranca con el regreso a la vida de Levi. Así como Zeke siendo reconstruido por Ymir, ahora tenemos a Hanji intentando curar las heridas del capitán Ackerman, quien debido a su conexión con el poder de los titanes, también escucha la voz de Eren anunciando el inicio del retumbar de la tierra. El poder que los Ackerman tienen los conecta al poder del fundador. En la antigüedad fueron los guardias reales del rey. De ahí podríamos explicar cómo pasó de estar moribundo a levantarse con una idea en mente, la promesa que le hizo a Erwin de matar con sus propias manos al titán bestial. Algo que aparentemente no podría cumplir hasta que el retumbar de la tierra sea una realidad, por lo que dicha promesa estaba destinada a mantener atados al mundo a ambos, tanto a Zeke como a Levi. Así como decía Kenny, todos eran esclavos de algo. Al principio, tenemos uno de los dilemas más interesantes a través de la comandante Hanji, quien recuerda a Dijel Sanes, un policía militar del interior, quien le decía que los tiempos, así como el papel de cada individuo, cambia. Por entonces, Armir había mencionado que los enemigos eran otros humanos que simplemente pensaban diferente de ellos. El giro dramático en que la legión de reconocimiento se dividió entre yageristas apoyando el inicio del retumbar, el plan de vino que acabó con el resto de regímenes militares, hizo realidad de las palabras de Sanes, que somos actores en un papel de bueno o malo. Como sea, aquella idea también le sirve a Hanji para acercarse a Magath y Pic y unir fuerzas. Ahora mismo, solo existe una verdad absoluta, Eren destruirá al mundo. Así como decía Pixis, el enemigo en común que uniría a la humanidad según las historias de la creación de los muros. El retumbar de la tierra avanza. Todos los titanes que conformaban la muralla María siguen su paso hacia Marley. Tenemos planos como el de Jan, intentando cubrirse los oídos de los pasos de los colosales, al igual que lo hacía antes de unirse al ejército, cuando vivía en el distrito Rose y curiosamente intentaba concentrarse en hacer un dibujo del rostro de Mikasa, a quien aún no había visto ni conocido y que se encuentra en la misma situación que él, sin poder conciliar el sueño. Mientras que el plano de Hanji y Hitch nos lleva hasta su ova, en el que tenían una composición similar la noche antes de que ella partiera para utilizar al titán hembra, su compañera de cuarto le dejaba una nota y un prendedor. Hanji le dejaba una carta para despedirse de Hitch, dejándole un pie sin tener con quien comerlo. Pasamos a Connie y el dilema que ronda su cabeza. Quizás como una manera de cobrarse la muerte de Sasha, una vida por una vida, dar de comer a Falco parecía buena idea. Lo describe como un buen chico por mantenerse firme ante sus órdenes. Durante la noche, Falco escuchó como Connie mencionaba a Sasha, y debido al incidente entre Kaya y Gabby, él comenzaba a sospechar de las intenciones de Connie, ya que conocía el nombre de la chica a la que Gabby mató. También, Falco sabía del plan de la incursión del titán bestial y de Marley a la villa de Ragaco, transformando toda una aldea para probar el dominio de los titanes. Sin embargo, debido a un error en la transformación, el titán de la madre de Connie quedó atrapado en casa, sin poder moverse pero llegando a reconocerle, incluso hablándole, diciéndole bienvenido a casa. En aquel entonces, cuando descubrió la verdad de su pueblo, Connie estaba acompañado de Rainer y Bertolt. Ahora, se encuentra en una situación similar en la que debe traicionar la confianza de Falco como ellos traicionaron la suya. Intentando convencer al niño de que lavarían los dientes del titán, Connie nos regala una de las mejores caras de la serie. Armin y Gabby llegan para advertirle de la realidad, y que puede utilizar el poder del mandíbula, pero Falco, aún sin saber de lo ocurrido con su hermano mayor Colt, y de lo ocurrido con Galeart, no entiende la situación. Mientras que Arnie, al ver la desesperación de Connie por recuperar a su madre, recuerda parte del discurso de Eren al momento de justificar su manera de ver el mundo mientras decidían que el suero era para Armin, diciendo que perdió el sueño de ver el mar cuando su cabeza se llenó de odio después de ver cómo devoraban a su madre. Armin decide intercambiar su lugar con el de Falco, siendo a quien la madre de Connie se devorará, recordando el sacrificio de Erwin al momento de perder el brazo y cómo colocaba sus esperanzas en Eren y en el futuro. En el episodio anterior, Armin decía no sentirse digno de estar él en vez del comandante Erwin. Connie decide salvar a su amigo antes que su madre, enseñando que así como Eren, ellos son lo más especial que tienen. De ahí, en parte dejar vivo a Falco, ya que es un amigo especial para Gaby, y seguir repitiendo lo mismo, únicamente hará que se dividan entre ellos. Por su lado, Mikasa está en la búsqueda y encuentra su bufanda. Llega hasta Luis, una de las reclutas que inspiró cuando era una niña y que debido a las heridas de una lanza relámpago, se encuentra moribunda. Aferrada a la bufanda, ya como Eren quería mantenerla lejos de sí, la niña que apoyó la causa jagerista junto a Flush, que mencionábamos al inicio del video, ejemplificaba para Hanji como los actores de la obra cambian de papel, se encuentra ahora finalizando el suyo. Mikasa se preocupa por su bufanda y por recuperarla, mientras que Luis mostraba un sentimiento extraño de admiración hacia la legión y lo que representaban, así como el mundo después del retumbar creado por Eren. Al mediodía, Flush informa que los últimos titanes del Muro María están por terminar de cruzar. Después de más de 100 años que el rey Fritz levantó los muros, por fin se han derrumbado, formando la facción de los jageristas como parte de la legión. Ahora, podemos ver cómo se disfruta el ambiente en las murallas, y cómo el chingso de voz a Zageyo pasó de ser un grito de guerra a uno de celebración. Ahora son libres, han ganado la guerra. Acá se da uno de los momentos más chistosos y contrarios a la tesis de la serie. La revelación de Annie como la titán hembra fue dramática y tensa, sin embargo, su reencuentro es muy anticlimático. La vemos sentada como si estuviera ahí todo el tiempo comiendo pie. Un dato curioso es que Annie parece tener gusto por el pan y las cosas dulces. En el OVA, mostró gustarle una dona que Carly Stratman le regaló. El encuentro, entre ellos, nos regala la segunda mejor cara de la serie, en Annie devorándose a su pie rápidamente. Quien tiene que despedirse de Hitch, justo después de haberse vuelto a encontrar. Al atardecer, Flush y los yageristas, junto con Jan, ejecutan el linchamiento de Yelena y Unancompón, primero revelando que ella sabía del plan de la eutanasia y es un enemigo del Imperio Eldiano, ya que buscaba que no tuviesen más hijos. Sin embargo, el que tiene mejor diálogo con respecto a ellos, Unancompón, quien menciona sentir como una burla el destino de su país y de su pueblo, al que intentó salvar de Marley, ayudando a Eldia, que lo destruirá de todos modos, como una broma cruel. Jan dispara al piso, mostrando que así como dudó de Marley y Hitch, y unirnos a la legión de reconocimiento, mostrando ese lado único que le caracterizaba de darle la oportunidad al enemigo, sin importar quién fuese. El titán carguero, llega para secuestrarlos, pasando entre los soldados, actuando como que salvaba a Flush de la mordida, así como Rainer intentó salvar a Connie en el castillo de Udgar, Jan es devorado por Pic con los voluntarios, a lo que Flush comienza a percatarse de algo raro entre todo el pánico y el shock, y es que también Mikasa ha desaparecido. Todo esto no es ninguna coincidencia, fue un teatro, ya que Jan se ha unido al plan de detener a Eren. Lo decidió al no poder dormir durante la noche. La culpa moral, la más grande. Mikasa, Armin, Connie, Annie, Pic, Falco, Gabi, Magat, Hanji y Levi, conformarán una nueva alianza junto con los voluntarios para intentar detener a Eren. Y el episodio termina cuando reclutan a su última pieza con una patada, Rainer. Ante un Vamos a salvar al mundo de la boca de Connie, tenemos al nuevo grupo, quien dejando sus diferencias, se volcarán hacia el mismo enemigo en común que es Eren. Este es el final de la parte sin spoilers del video y a partir de ahora vendrán spoilers. Solo puedes responder la pregunta ¿Cuántos episodios faltan para que termine el bla bla bla? Pues bueno, acabamos de finalizar el volumen 31 y quedarán unos dos o tres episodios del volumen 32 para continuar construyendo lo que será este nuevo grupo de protagonistas que parece que Connie se convirtió en el absoluto protagonista de Attack on Titan al menos por esta semana. Y pues bueno, tenemos dos o tres episodios con el mismo ritmo por delante antes de regresar a la locura que va a ser el final de Attack on Titan que todo parece indicar que tendremos una parte 3. Así que no asustarse, ahora sí, viene la parte con spoilers y pues cerraremos el video nuevamente con la cámara. Para comenzar a hablar con spoilers hay que irnos hasta la villa de Ragako que tiene uno de los elementos simbólicos más importantes al final del manga cuando Connie es transformado por la luz y genia en un titán puro junto con Jan. En el grito que da justamente el titán mandíbula de Falco, el calvo de Connie dice tener un sueño en el que Eren le hablaba asegurándole que su madre volvería a tener forma humana una vez terminada el retumbar de la tierra. Y lo mismo ocurre con todos sus amigos como Armin que se encuentra ahora mismo ocupando el lugar de Bertolt y Falco el de Reiner cuando descubrieron a la madre de Connie transformada por primera vez. El poder de titán bestial que transformó la villa de Ragako y que estaba en la luz y genia tenía el poder de unir a todos los eldianos al mismo poder del bestial es así como funcionaba la habilidad de Sig de transformarlos al mismo tiempo enviando su poder de los titanes a todos. La muerte de Luis en diálogo cuando dice que no verá el mundo creado por Eren después del retumbar tomó una postura similar a la Mikasa anciana de las páginas extra que moría con la bufanda puesta después de muchos años en el que el imperio eldiano que hoy celebra su victoria se llegó a desarrollar dejando como recuerdo de Eren un gran árbol en el que se despidieron todos sus amigos. Luis y varios soldados sirvieron como las bases sobre las que se levantó ese imperio del futuro. Jan menciona que anoche se unió a Marley por decirlo así al contestarle a uniancumpon y es que como se verá al inicio del episodio siguiente él tenía una visión o sueño como se supone que lo tuvo Connie al estar transformado junto a él por la luz y genia solo que en el sueño de Jan él vivía cómodo en el centro de las murallas siendo padre acá se sugeriría que se trataba de Mikasa y de Jan quien habían dejado descendencia después de la muerte de Eren formando ese aspecto controvertido del final Hanji los recluta al mismo tiempo explicándoles y recordándoles el objetivo de la legión de reconocimiento manifestando a todos al hablar con ellos. Levi conectado al poder del fundador tanto la unión de Levi como la de Mikasa al poder de los titanes es importante ahora sabemos que ellos no pueden ser convertidos en titanes ni tener las memorias alteradas de ninguna manera ya que dicho poder vive dentro de ellos Levi parece estar ligado al ojo de Hanji que a su vez es el mismo que Eren se quita para infiltrarse en Marley como una manera de vincular su vida a la del poder de los titanes ya que será hasta el final del retumbar de la tierra que el capitán Ackerman conseguirá esa paz pero como mencioné ni Zeke ni Levi estaban destinados a morir antes de que todo esto comience y bueno con esto llegamos al final de otro episodio más Attack on Titan la verdad es que Mappa nos sigue dando indicios de que va a haber una parte 3 porque de el volumen 32 me parece que sobrarían como 2 o 3 capítulos para hacer como el de ahora a relación de 1 y 1 porque lo último que tiene que es aquí se marca el final de la obra el acto final es el manga 130 el amanecer del hombre con ya el retumbar de la tierra como en su totalidad vemos que hay viñetas enormes o sea si estos capítulos tenían mucho diálogo estos pues vean son muchas imágenes entonces esto requiere de digamos tiempo diferente de pantalla porque vean dobles hojas son un montón de dobles hojas del retumbar de la tierra lo cual también cambia el ritmo de adaptación por lo tanto ya estábamos cada vez más cerca de los últimos capítulos pero todo parece indicar como ya te dije que estamos ante una posible parte 3 espero que te haya gustado el video déjame en la caja de comentarios que te pareció el capítulo de esta semana estar pendiente de los directos en el canal de Sekiyoku un saludo y pues bueno un saludo a mi polola Daniela y finalmente suscríbete estar pendiente del canal para futuros cambios o lo que sea que se necesite saber de Dragon Titan y nos vemos la siguiente semana gracias gracias